Tal vez nuestro fútbol no es tan conocido a nivel mundial, muchos lo miran en menos y únicamente confían en la calidad futbolística que se encuentra en países vecinos, con más cultura del balón o simplemente en Europa. Pero a continuación te mostraré a los cracks que han sabido acabar con estos mitos y prejuicios. Yo soy anónimo del FIFA y esto es los mejores delanteros en la historia del fútbol chileno. Antes de partir con el video quiero comentar que el orden de los jugadores no tiene relevancia, puesto que no es un top, sino más bien un breve recuento de las carreras de los mejores delanteros de Chile a mi parecer. Y bien, les advierto que se viene un largo video con bastante calidad y mucho fútbol, así que pónganse cómodos para disfrutar de este. Comenzamos por los años dorados. Leonel Sánchez es quizás el jugador más emblemático de Universidad de Chile, siendo parte del llamado Ballet Azul, donde consiguió seis campeonatos chilenos, el del 59, 62, 64, 65, 67 y finalmente el 69. Tal rendimiento lo llevó a La Roja, donde fue una de las grandes figuras en el Mundial de Chile del 62. De hecho, fue uno de los goleadores con cuatro goles, que ayudaron a obtener el recordado tercer lugar de Chile en dicha competición. Uno de los tantos más recordados de esta copa fue el que convirtió en Arica a la Unión Soviética de Lev Yashin, de un tiro libre y sin ángulo. Este gol fue el que Julio Martínez denominó como el de la justicia divina, terminando en un triunfo por 2-1 y siendo una de las victorias más recordadas en la historia del fútbol nacional. Leonel jugó dos Mundiales con la Selección. Fue capitán, entrenador y claramente un histórico en la U, además de jugar por Colo Colo, donde también fue campeón. Carlos Caselli es otro que no puede faltar en este video. El rey del metro cuadrado es el máximo goleador histórico de Colo Colo con 208 goles. Jugó dos Mundiales en la Selección, además de brillar en el fútbol español. Sumado a esto llegó a una final de la Copa Libertadores del año 1973 con Colo Colo, la cual perdió ante un polémico arbitraje. Carlos salió campeón en ocho ocasiones con el cacique. Además en logros individuales fue el máximo goleador de la Libertadores del año 73, mejor jugador de la Copa América del 79 e incluso en 2009 recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria futbolística por la Conmebol. Sus grandes números lo hicieron ser considerado como el sucesor de Leonel Sánchez, puesto que además fue el máximo goleador de la selección chilena entre el año 1981 y 1998, un trono que posteriormente utilizaría Marcelo Salas. Precisamente ese es el siguiente jugador. Salas fue un goleador de estirpe, con una gran calidad, tanto así que donde jugó salió campeón. En Universidad de Chile es un ídolo absoluto. Logró dos títulos con ellos, sin embargo este es su peor registro en clubes, entre comillas. Luego de jugar con la U pasó a River Plate, donde también dejó bastantes gratos recuerdos. En Argentina el matador es considerado un emblema, al igual que el Alasio, equipo italiano que lo recuerda con bastante admiración por sus grandes campañas a finales de la década del 90. Este gran desempeño lleva a Marcelo a la Juventus, siendo así uno de los traspasos nacionales más caros de la historia. En la selección Marcelo anotó hasta en su debut, el cual fue en abril del 94 dirigido por Mirko Josic, empatando a 3 frente a la Argentina de Diego Maradona, en un amistoso jugado en el Estadio Nacional. El matador entró al minuto 67 y marcó el transitorio 2-2. Este sería el inicio de una gran historia con la selección, puesto que en 70 partidos con la Roja marcó en 37 ocasiones, números que lo llevaron a ser el goleador histórico por 10 años. Hasta que apareció Alexis Sánchez. Y bien, si hablamos de Salas, no podemos omitir a Iván. Bambán es otro goleador histórico del fútbol chileno. Anotó 34 goles por la selección, números que hasta el día de hoy lo tienen entre los máximos artilleros del combinado nacional. E internacionalmente su carrera también ha sido bastante reconocida. Incluso fue incluido en la lista FIFA de los 100 mejores futbolistas del siglo XX. En Europa brilló en distintos equipos, aunque su estadía por el Real Madrid es la más recordada. En 1995 ganó la liga con los merengues convirtiendo 28 tantos. Lo es que lo llevan a ser el máximo goleador del certamen y ganar el trofeo Pichichi. Iván marcó 350 goles oficiales durante toda su carrera. Pero más allá de esas espectaculares estadísticas, se le recuerda por su entrega, perseverancia, excelente juego aéreo y además por conformar la dupla Zazá. Una de las duplas goleadoras más recordadas y no tan solo a un nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Puesto que fueron fundamentales para la clasificación de Chile en la Copa del Mundo de Francia 98. Seguimos con el Niño Maravilla. Alexis Sánchez solamente jugó en Chile dos años y le bastaron para dejar una huella gigante acá. Jugó tanto en Cobreloa como en Colo Colo. Con los loinos destacó con su habilidad goleadora anotando 12 goles en 50 partidos. Números y calidad que lo hicieron fichar por el Udinese. Quienes le enviarían a préstamo a Colo Colo. Donde logró salir campeón y posteriormente pasar a River Plate. Finalmente en el año 2008 logra obtener la experiencia necesaria para mantenerse en Italia. Lugar donde lograría destacar y además mantener un buen nivel que lo lleva al Barcelona el año 2011. En España no logra ser la figura del equipo, pero tampoco decepcionó. Luego entre los años 2014 y 2018 logra vivir los mejores momentos de su carrera futbolística. Puesto a que logra destacar tanto en el Arsenal como en la selección chilena. Con los Gunners juega 166 partidos. Marcando 80 goles y dando 42 asistencias en total. Mientras que con la selección chilena se convierte en el mayor goleador histórico. Superando a Marcelo Salas. Además de conseguir dos Copas Américas Históricas y disputar dos Mundiales de Fútbol con la Roja. Y eso que esta historia todavía no acaba. Si hablamos de goles es imposible que Humberto el Chupete Suazo no esté en este video. El hombre venido del Planeta Gol tuvo un paso goleador por Audax Italiano. Que lo llevó a fichar por Colo Colo de Claudio Gordi. En el cual consiguió un tricampeonato nacional y un subcampeonato de la Copa Sudamericana el año 2006. En este mismo año es escogido como el mejor goleador del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Seguido de esto consigue un Balón de Plata. Al ser el segundo mejor goleador mundial de primera división. Gracias a 34 anotaciones y siendo superado únicamente por un gol por el holandés Huntelaar. Sin embargo la mejor etapa del Chupete sería en México. Más precisamente en Monterrey. Donde obtuvo 5 trofeos y marcó 121 goles. En primera división, Liga de Campeones de CONCACAF, FIFA Mundial de Clubes e Interliga. En tierras aztecas fue escogido como el mejor jugador del año 2009 y 2010. Ante estas deslumbrantes actuaciones el Monterrey retira la camiseta 26 en honor a él. Y para terminar cerramos con el último gran goleador del fútbol chileno. Y que muy posiblemente este año se convierta en el nuevo goleador histórico de nuestro campeonato superando a Chamaco Valdés. Sí, estamos hablando del gran Felipe Flores. Ahora hablando en serio estamos claramente hablando de Esteban Paredes. El tanque no tuvo un paso por Europa en su carrera ni por los mejores clubes a nivel mundial. Pero sin duda alguna se ha ganado estar en este recuento. En Colo Colo ha jugado 290 partidos, anotando en 190 ocasiones. Es el primer hexagoleador en la historia de la primera división de Chile. Tras ser el máximo artillero en el año 2009, 2011, 2014 tanto en apertura como clausura. Y el 2015 también en ambos torneos. Finalmente en el último que fue máximo goleador fue el del campeonato del año 2018. Paredes lleva un total de 213 goles en torneos nacionales. Solamente a 2 del récord de Chamaco Valdés. Y nuevamente está a punto de hacer historia en nuestro fútbol. Y bien, la verdad es que quedan varios goleadores en el tintero. Pero intenté dejar a los más destacados en este video. Aún así si es que tiene mucho apoyo podríamos hacer la parte 2 para dejarlo aún más complementado. Además, si te gustó este video, házmelo saber con un me gusta, un comentario y sumado a una suscripción. Y así también en los siguientes videos puedo traer a los mejores mediocampistas, defensas y arqueros de nuestro país. Y bien, cracks, si este video te informó bastante y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Además, sígueme en Instagram donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria. Un abrazo de Golkraken y sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA. No puede faltar, reviso la novena.